La entidad Ecovidrio estará el próximo sábado en la Alameda de Coín desde las diez y media de la mañana hasta las dos aproximadamente para desarrollar una nueva campaña de concienciación medioambiental sobre la importancia del reciclaje del vidrio. Mediante actividades lúdicas se formará e informará a todas las personas que quieran participar de las posibilidades de reutilización de este material. Ellos traen fotocall, traen juego, traen un gran juego de la OCA donde van distintas pruebas y distintas preguntas sobre reciclaje de vidrio, traen pantallas interactivas, traen algún castillo hinchable, traen distintos juegos y distintas preguntas donde a todos los participantes que participen en este evento se les va a ir de forma educativa y de forma divertida enseñando la importancia de reciclar esta materia prima, que en este caso es el vidrio. Las actividades estarán abiertas a todos los públicos, tanto pequeños como mayores, y además de aprender de una forma lúdica y entretenida, los participantes también podrán llevarse algún regalo de la campaña. También los monitores enseñarán las distintas posibilidades que tiene y las distintas vidas que tiene el vidrio. No olvidemos que el vidrio podría tener, como se le dice, casi una vida infinita porque el reciclaje del vidrio es una de las materias primas más sencillas de reciclar debido a las características que posee. Por tanto, invitar a toda la ciudadanía que se pase este próximo sábado por aquí por la Alameda, en la Plaza Alameda, a partir de las 10 y media de la mañana, que ya estarán organizando esta campaña organizada por Ecovidrio con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Coen.